Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María de la Raval María Noche, María Pasión Fatal María del Amor de Buenos Aires Soy yo, yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? Pronto, muy bien, lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trampa ha de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneón me provoca Te hará tatá, le muerdo fuerte la boca Te hará tatá, con diez espasmos en flor Que yo tengo en mi ser Te hará tatá, con diez espasmos en flor Siempre me digo Dale, María Cuando un misterio me viene trepando La voz Y canto un tango que nadie jamás canto Y sueño un sueño que nadie jamás soño Porque mañana soy con el ayer después Che La, 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 la Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María Tango, María de la Raval María Noche, María Pasión Fatal María del Amor de Buenos Aires Soy yo